Yo lo que menos esperaba que un día él iba a abusar de Rocío. Javier y Rocío llegaron al ministerio apostólico y profético Montesión cuando estaban esperando a su primera hija. Enseguida fueron recibidos y en menos de un año ya estaban viviendo en el templo como les incitó el pastor. Después que nació mi nena me consiguieron un trabajo a través de una chica que asistía a las reuniones con nosotros también ahí en la iglesia. Y ya había pasado de, cuando me consiguió el trabajo, ya había pasado de una relación de concorrer a las reuniones a vivir con ellos. Nosotros vivíamos al lado de lo que está hecho a la carpa que le llama el tabernáculo. Él se hace llamar al apóstol y dijo que eso Dios le había dicho que tenía que montar eso. Y ahí vivíamos cuatro en la casa y a veces más. Supuestamente Dios le había dicho a la pastora, que es la hija de él, que yo tenía que ser un discípulo de ella. Y estuvimos casi dos años. Es de no creer. Uno ve la persona de Isaías y cuando cuentan semejantes aberraciones decís, no, es otra persona, mentira, eso es mentira. Entonces yo no quise creer. Y después de un año yo me empecé a dar cuenta que Rocío está diferente. Yo lo que menos esperaba es que un día él iba a abusar de Rocío. Él iba a abusar de Rocío. La opción que está vista en ti, la misma opción que yo tengo la tienes tú. Así que cuidado para andar escondiéndote por ahí. Allá te recalcan mucho de que hay que obedecer lo que uno no entiende. Lo que no entiende es eso de Dios, porque lo de Dios es genuino, lo de Dios es... Pero nada que ver con Dios lo que ellos hacen, ¿viste? ¿Cuáles eran esos argumentos que él utilizaba para manipularla? En la obediencia hasta la ganancia, ponele. Y te hacía creer cosas que normalmente uno no cree, pero te recalcan tanto y te hacen vivir ahí. Es más, no nos dejaban tener contactos con familiares ni con amigos porque decían que eso era parte del pasado. Podríamos acarrear maldiciones y todo eso. Entonces la desobediencia era como el peor pecado, ponele, ¿no? Javier cuenta con dolor cómo él y Rocío trabajaban sin percibir sus sueldos y viviendo en condiciones inhumanas. Pero Javier enseguida aclara que eso no fue lo peor. El profeta los había presionado para que dejen de tener relaciones sexuales por no estar casados. Así los fue distanciando, cuenta, hasta que comenzaron los abusos. Javier cuenta que abusó de Rocío hasta dejarla embarazada. Y ella no fue el único caso. Allí encontraron el coraje para huir. La buscó del trabajo, que era un trabajo que él la obligaba a hacer, limpiar una casa. Y la pasó a buscar y la llevó a un hotel y le dijo que, bueno. Y ella dijo que en todo momento pensó que iba a decir, bueno, pasaste la prueba, no. Ya está, ¿viste? Y no, él la llevó y, bueno, abusó de ella. Hasta que un día le agarro Rocío y le digo, decime qué pasa, porque ya yo lo sé. El apóstol me dijo que tomé anticoceptivos, dice, porque soy irregular. A través de él tener sexo con ella, la iba a purificar, la iba a santificar, que sus espermas eran santificados, que era como una purificación a otro nivel espiritual. Javier también cuenta que erradicaron, al igual que otros, la denuncia de lo que sucedía en ese templo, en la comisaría novena. Y ahora que la investigación está en curso, esas denuncias parecen haberse fumado. Y fuimos a hacer la denuncia, que en la cual no figura en ningún lado, supuestamente. ¿Dónde había erradicado esta primera denuncia? La erradicamos en la comisaría novena, en la cual también la gente que se había ido antes, que había tenido problemas, que sabemos también de una chica que fue abusada, que ellos mismos la atropellaron para que pierda el embarazo. Ella también hizo la denuncia ahí y no existe, supuestamente. Otras personas también, porque sacaron préstamos y la hicieron ahí y esas denuncias no están. Ustedes, de todos modos, erradicaron también otra denuncia en otra comisaría. Sí, erradicamos la denuncia en la comisaría que está en Alberti, entre Buenos Aires y Tucumán. Y esa sí, esa sí está. Y a través de eso, la fiscalía se comunicó con nosotros y está llevando el caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!